Así es, hoy culmina un sueño. Mañana empieza un nuevo trabajo, hacer funcionar este Centro de Convenciones Córdoba. Y quiero volver a insistir, lo he dicho con cada medio que he hablado, esto viene a sumar, codo a codo, con el resto de los Centros de Convenciones de esta ciudad, con el resto de los Centros de Convenciones del interior de la provincia, vamos a salir a buscar junto al resto del empresariado del turismo de reuniones, más congresos en la Argentina, más congresos en la región, y más congresos en el mundo, para seguir creciendo nuestro ranking, nuestro posicionamiento en esta actividad. Tenemos un java aéreo increíble que va a seguir creciendo, tenemos este Centro de Convenciones, tenemos las condiciones dadas, y esto, hemos venido desde el gobierno de Córdoba a sumar. Va a haber un antes y un después, va a haber un antes y un después de esto. Fue un sueño construirlo, ahora hay que empezar a soñar y animarse más, es un nuevo desafío. Hacerlo funcionar también va a ser para nosotros un desafío a partir de mañana, y esas son las sensaciones que tengo, y la verdad que el gobernador nos ha pedido esto, que lo hagamos funcionar para que cada día un cordobés tenga trabajo. Este es el fin principal de esto. Ya lo dijo el gobernador, estuve hablando con Gustavo Santos, en su tipo es único en este país, y nos sentimos orgullosos de eso, hemos hecho una gran inversión para que, insisto, esto pueda potenciar esta actividad que viene de desarrollar un C de manera exponencial en nuestra provincia. Muchos éxitos para esta nueva etapa. No, gracias a ustedes, muchísimas gracias, y bueno, gracias por contar a través de esta cámara el logro de todos los cordobeses, porque esto de hecho fue hecho con dinero de los cordobeses.